muy buenas cazologros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un juez de afil games que a partir de ahora os voy a traer todos los juez en fecha vale este salió hace un mes pero hemos empezado a colaborar con ellos vale nos han empezado a tener en cuenta y demás y vamos a empezar a traer todos los lanzamientos de afil games vale este juez es mimikad o mimiskratchet o no sé el nombre exacto que tiene y es un juego de puzzle vale muy fácil se puede conseguir un platino en play 4 y en play 5 en estar que hable y se puede conseguir en aproximadamente siete minutos y medio 8 10 minutos vale dependiendo un poco de vuestra habilidad pero si os fijáis el puzzle completo os lo traigo aquí el platino entero el vídeo así que nada espero que os haya gustado que os guste y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el vídeo y 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